El presidente Evo Morales va por la mitad de su segundo mandato y a pesar de exhibir cifras económicas positivas, se enfrenta a una grave crisis policial, Pedro. Tal cual, una situación compleja para el presidente Evo Morales porque el 21 de junio comenzó una especie de motín por reclamos salariales que está llevando adelante un sector de la policía, más concretamente los estratos más bajos. Primero presentaron un pliego de cuatro puntos, después lo aumentaron a 21. El gobierno de Evo Morales está diciendo que hay un plan de golpe de Estado. La Federación Sindical de Mineros, tal vez la más importante en la historia de Bolivia, está diciendo no vamos a permitir que avancen los golpistas. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿hay realmente una amenaza de golpe? ¿Es un intento de desestabilizar al gobierno de Evo Morales? ¿Se victimiza el gobierno de Evo Morales? Situación compleja. Nosotros desde el golpe de Estado en Honduras, en esta misma columna, hemos venido insistiendo y mucho que los golpes de Estado ya no son los golpes tradicionales y lo hemos hablado la semana pasada también con el golpe parlamentario en contra del presidente Fernando Lugo. Las situaciones son más complejas, son movimientos sociales que aparecen, movimientos que aparecen para desestabilizar. Algunos de ellos opuestos claramente al gobierno de turno, como en el caso de Honduras, como en el caso de Paraguay. Algunos otros que parecen tener afinidad con el gobierno y después se dan vuelta, como hemos visto en algunos casos en Bolivia. Otros que aparecen a través de la policía y no de las Fuerzas Armadas o con respaldo de las Fuerzas Armadas, como en el caso de Ecuador. Es una situación compleja. El gobierno advierte que efectivamente se trata de un intento de desestabilizarlo que puede llevar a un golpe de Estado. Como estamos frente a nuevas situaciones tan complejas, reitero, no son los militares que van, asaltan al Palacio de Gobierno, desplazan al presidente, cierran el Parlamento. Esta es una situación diferente. Gobiernos que ven amenaza de desestabilización no cabe la menor duda y para esto cuentan con los medios de comunicación que permanentemente fogonean. Porque hay una característica, la inmensa mayoría de estos gobiernos tiene a muchísimos medios de comunicación y tal vez a los más importantes en contra. Hablamos de medios de comunicación, vayamos a ver una tapa latinoamericana, la de Colombia, en este caso el diario El Espectador. El Congreso colombiano impulsa una reforma judicial que podría favorecer a congresistas acusados de corrupción o violación de los derechos humanos. Quienes se oponen están recolectando firmas, por eso allí se plantea firmes, están recolectando firmas para convocar un referéndum en contra de la medida que incluso podría llegar a revocar al mismísimo Congreso. Situación conflictiva también en Colombia, por eso hoy elegimos El Espectador de Bogotá. Muchas gracias, Pedro. Corté. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.